¡Nada, eh! ¡Anda! ¡Anda! El móvil, María, se va a caer. ¡Déjalo! Y este es enorme, eh? ¡No te aburres, eh! A ver, suelta más, y ahora por aquí, mira que moja. Espera, espera. Espera, espera. Dime, dime, la corte, me encanta, y este se puede ver. Veo, veo, vay, gordo. Se ve el de cachorro, porque la tenemos en toda la cabana. No, no, ¿le va a recoger? ¿De cachorro como un var? Toma, para esto. ¿Pero coge tú los dos y sigo yo haciendo fotos más?